Hola Majo querida, espero que estés bien, soy Dani de Tierra Adentro, quiero saludarte muy especialmente por tu cumpleaños, que pases muy bien en compañía de tus familiares, seres queridos, este día especial, un gran abrazo y nos vemos muy pronto. Hola Majo, feliz cumpleaños, espero que pases súper bien tu día, abrazos. Hola, soy Ariel Escurra y quiero mandar un saludo muy especial para Majo Peralta, feliz cumpleaños, que pases un día genial. Hola Majo, feliz cumpleaños, que pases bien. Feliz cumple Majo, que pases súper bien, un saludo de parte de toda la banda. Hola hermana, feliz cumpleaños. Doña Pola. Te queremos mucho y te extrañamos acá en Grecia y deseamos que tengas un hermoso día, que sigas brillando allá en Paraguay y esperamos vernos pronto. Besitos. Chao. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, si los cumples con Cristo, plenamente feliz. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, hija. Que Dios te bendiga, estamos súper orgullosos de vos, sos una gran persona, una gran profesional y te deseamos que se cumplan todos tus sueños y los anhelos de tu corazón. Gracias a Dios por este año que te regalas. Gracias a Dios por todos los años que te regalas, mami. Te bendecimos, te deseamos lo mejor. En el nombre de Dios. Amén. Felicidades, mami. Te queremos mucho. Chao. Canelita y ginger y toda la familia. Muchas gracias. Bueno, ahí hablan mis padres y ya me descompongo. Así que un beso enorme para ellos también y muchas gracias por el saludo. Gracias por el saludo. Feli no hace que llore. Estoy acá respirando hondo para no emocionarme tanto, porque igual me emociono un montón. Así que muchas gracias por las felicitaciones correspondientes. Y no sé cómo continuar, ¿eh? Ni me acuerdo que tenía que presentar ahora. Creo que ya estamos en el último bloque y tenemos que continuar porque sí, estuvimos ya presentando la entrevista con Diego Torres, con el Asunciónico. Y bueno, también estuvimos hablando de forma exclusiva con otros artistas. Hablamos con usted, Señalemelo, una banda argentina que regresó a Paraguay y que, por cierto, ellos van a estar dentro de Lola Palusa Chicago. Se confirmó ese mismo día cuando nosotros le hacíamos la entrevista. También con el artista británico John Block, que pudimos compartir unos minutos. En una de las entrevistas hablamos con banda Los Chinos, que regresó a Paraguay. Ellos tenían que estar en el Reciclarte, que después se suspendió, por lo que ya sabemos, y tuvieron un sideshow en Sacramento y volvieron para el Asunciónico, lleno total la gente que pudo corear todas las canciones de su último disco, el Big Blues. Aquí la entrevista con ellos. Bueno, estoy aquí con los chicos de la banda, o sea, banda Los Chinos, en realidad, porque en Juego de Palabras lo dice ahí, un gustavo. La banda, banda Los Chinos. La banda, banda Los Chinos, viste. Casi caes en el Juego de Palabras. Casi caes en el Juego de Palabras. Qué gusto que regresen a Paraguay después, porque vinieron el año pasado, por primera vez. Sí, la verdad que muy contentos de estar de vuelta aquí en Paraguay. El año pasado hicimos un show en Sacramento que estuvo tremendo y la respuesta del público fue hermosa. Así que, nada, muy lindo que nos hayan invitado a participar del Asunciónico esta vez y con ganas ya de subirnos al escenario. Esta segunda venida a Paraguay traen el disco, el Big Blues, que lo estuvieron realizando. Y bueno, ya vienen de México también, que lo estuvieron presentando. A ver, contame un poco la experiencia. Sí, estamos haciendo una gira de festivales esta primera parte del año. Estuvimos en México en el Vídeo Latino, luego sí acá al Asunciónico, después estuvimos en Argentina en febrero, vamos a seguir para Colombia. Así que es una experiencia distinta tocar en festivales porque son shows más reducidos, más, me tenés que sintetizar un poco. Pero nos gusta el desafío. Claro que sí. ¿Qué me pueden contar del nuevo, el disco que lanzaron? Bueno, lo decimos nuevo todavía, en mayo cumple un añito. Sí, sigue siendo un bebito para nosotros. La verdad es que muy contentos, lo estuvimos girando todo el año pasado y bueno, hay parte de este año. Y la verdad es que la música nos sigue representando y la gente le gusta y cada vez que tocamos esas canciones lo disfrutamos mucho. Así que viene bien el disco nuevo. Perfecto, viene el disco nuevo. Y háblenos un poco acerca de ustedes porque, bueno, se conocen de hace muchísimo tiempo ya con los años de adolescentes y perduran con el tiempo. ¿Cómo es el truco o algún secreto que tengan para esa duración? Decirse las cosas. Sí. ¿Eso es sincero? Sí, sinceridad. Porque es como un matrimonio. Sí, pero de a seis. O sea, cómo tener cinco matrimonios en simultáneo, que es todo un desafío. Pero como dice Iña, la sinceridad y encontrar esos espacios para hablar, más allá del rush de estar de gira y de estar en el estudio, poder encontrar un espacio para conectarnos las personas, ¿no? Que estamos por arriba de todo. Algo en particular del disco del Big Blues. Ustedes estaban diciendo que lo hicieron de una forma bastante orgánica. Sí, está grabado en vivo el disco, íntegramente en vivo, en toma simultánea de todos los instrumentos, incluso la voz. Y fue bastante novedoso para nosotros porque veníamos grabando el disco de otra forma. Y creo que eso le da su personalidad. Aparte lo trabajaron totalmente en pandemia, ¿verdad? O sea, tuvieron esa tranquilidad de hacerlo con ese tiempo que, bueno, ahí empezamos a valorar un poquitito. Sí, sí, sí. En ese momento no fue tanta tranquilidad. Era más la intranquilidad de no poder hacer nada más que componer y ver si podíamos grabar un disco nuevo. Y la verdad es que sí, fue un proceso interesante. Yo creo que, aunque no querramos, está reflejado el encierro y la cuarentena en esas canciones. Y tiene como una nostalgia, sí, una nostalgia esperanzadora, creo, le digo yo. ¿Tu canción favorita del disco? Mi fiesta. ¿La tuya? El fin de saludarme de vos. Ok, excelente. Chicos, por último, pueden saludar a todos sus fanáticos que están viendo a través de Unicanal esta entrevista. Y bueno, los esperamos otra vez y que no sea la segunda, que sea una cantidad de visitas más. Dale, obvio. Aquí los mandan, muchísimas gracias por tenernos. Y le quiero mandar un saludo a toda la gente que está ahí del otro lado. Aguante todo. Iñaki. Y... Nos vemos, nos vemos luego. Nos vemos luego. Así es. Gracias, chicos. Gracias. Bueno, estamos acá en pleno Asunciónico con una de las bandas muy esperadas. Estuve haciendo unas entrevistitas, la gente está esperando a usted. Señalémelo. Que hicieron encima una pausa, volvieron con todo. Así que, bienvenidos a Paraguay. Gracias por esa introducción tan hermosa. Estamos muy contentos de estar en Paraguay de nuevo. Ya pasó un largo tiempo de haber estado acá. Y muy contentos de que nos reciba el Asunciónico. Nada, por sorpresa un poco. Por sorpresa. Y se dio una linda sorpresa también porque vienen de shows impresionantes, imponentes. Y bueno, para la que va a ser en Paraguay, me imagino que va a ser exactamente igual. No será la excepción. No será la excepción. La idea es que sea tan energético y que se disfrute y lograr esa conexión con la gente. Que venimos de, bueno, como decías vos, que tocaron el Lollapalooza de Chile y de Argentina. Y la verdad que fueron dos shows hermosos. Y no esperamos menos de este. Así que muy ansiosos de subir a tocar. Bueno, ¿qué tal les trata el clima acá en Paraguay? Eh, nos trata más o menos, la verdad. No, no, nosotros somos de una ciudad en la que es muy seca. Entonces encontrarse con tanta humedad y con el calor al mismo tiempo es chocante. Pero, pero bien, acá adentro con aire es toda otra cosa. Acá está lindo, ¿verdad? Me imagino por ahí trajeron algún vinito de Mendoza. Me imagino por ahí, no sé. Los mejores vinos, ¿eh? No, a mí me lo sacaron en la aduana. Ah. No, nosotros pudimos pasar uno. Ah, bueno. Quizás fue bebido. Ah, me encanta, me encanta. Ni dos días duró, la verdad, pero bueno. Bueno, este regreso tan esperado porque vinieron después de un tiempito de pausa. Regresaron con dos nuevas canciones, encima con shows tan importantes. Y la gente que estaba esperando mucho el regreso de todos ustedes. Pero, ¿cómo fue esa decisión de volver y con nuevas canciones? Bueno, nada. Si bien la pandemia nos forzó un poco a tomar un tiempo, era algo que habíamos estado pensando. Y al año y medio, más o menos, de estar un poco distanciados, como empezamos a chatear y a tratar de unirnos. Yo me fui para Buenos Aires, entonces también la distancia fue literal. Pero bueno, nada. A las semanas nos juntamos en una casa y empezamos a hacer canciones. Y a planificar un poco esta nueva etapa de nosotros. Sacamos nuevo comienzo el año pasado y este año las flores sangran. Y bueno, pronto van a haber sorpresitas. Estas dos canciones que salieron las estuvimos trabajando con Rafael Arcaute y Nico Cotton, dos productores que admiramos muchísimo. Y no sé si me falta decir algo. Se miran con complicidad. Hay miradas cómplices acá. Puede ser, pero no sé. Hay miradas de toda la vida. Arriba del escenario hay muchas miradas cómplices. ¿Cómo fue ese regreso para ustedes? ¿Se juntaron después de tanto tiempo con estas canciones? Me dice sorpresas. No sé si se puede adelantar alguna de ellas. No, bueno, obviamente adelantar que va a haber más música y que va a haber más shows. Que hemos vuelto con todo y que la idea es, nada, volver a retomar ese camino que ya empezamos a hacer hace un par de años. Así que, nada, estén atentos porque van a haber sorpresas. Todavía no hay nada confirmado. Lamentablemente me encantaría poder tener la premisa para 13 de Asunción, pero no la tengo. Así que, nada, estén atentos. Bueno, también con nuevo comienzo que fue el tema que estuvieron lanzando el año pasado. Era ya el puntapié y justo el nombre ideal para arrancar nuevamente juntos. La verdad que sí. No fue pensado que es algo loco, pero bueno, fue que se dieron muchas cosas como para que la primera canción se dame de nuevo comienzo. Y es como mostrar una etapa nuestra que nos hace muy feliz de empezar de nuevo, digamos, después de tantas cosas que pasaron mundialmente también. Y cada persona la puede interpretar como quiera, pero sí, contento de que ha sido así. Bueno, a brillar con el show acá en Paraguay. La gente está esperando muchísimo por ustedes. Así que, chicos, les quiero dejar para que le envíen saludos a la gente de Paraguay. Y bueno, que estén atentos para esos lanzamientos y esas sorpresas que se vienen en este 2023. Hola, 13, hola Paraguay. Somos Usted, señaleme lobo. Queremos mandarle un saludo a todos los que están por ahí. Que estén atentos a las novedades de Usted, señaleme lobo. Bueno, estamos aquí con Dominic de John Block y vamos a hablar con él, a conocer un poquitito más acerca de su carrera. Bienvenidos a Paraguay. Hola, estoy muy emocionado de estar en Paraguay, sinceramente, estoy. Sí. Es una locura aquí. ¿Cómo fue el weather? Llevo, caliente, caliente, me gusta. ¿Y las personas? Amigos, amiguitos, amiguitos. ¿Y la comida? Yo he probado la comida. ¿Tienes probado la comida local? Literalmente, he probado un poco de carne, un poco de empanada y demás. Sí, fue increíble. Empanada, proboleta, todo eso. Fue bueno, fue rock. Ok, bien, felicitaciones, estoy sentado en Wembley. Oh, dude, es increíble. Qué vibe. Y Argentina, Lollapalooza, en Chile. Sí, fue wild. Fue mental, no puedo esperar por esta noche. Todo aquí, he esperado por mi vida a venir a Latinoamérica. Porque vosotros son locos, y yo soy locos. Así que creo que Youngblood y Paraguay serán muy buenos amigos. ¿Te gustó la Latinoamérica? Sí. Nunca quiero ir. No estoy locando. Las personas te aman. Lo que te gustó la idea es que me gustan como a Paraguay. Es tan genial ir a Paraguay, ir a Paraguay, estar en el aeroporto, y estar ahí, y estar en el hotel. No he esperado esto en mi sueño. Así que voy a ir a la... ¿Estás nervioso de ir a un país que nunca has intentado? No, estoy emocionado. Creo que eso es lo que esto es. Creo que puedes viajar al mundo y encontrar bandas, y a veces la gente puede ser tan miserable. ¡F*** eso! ¡Es increíble! En Paraguay voy a jugar un show de rock, me siento feliz. Es una vibe, no puedo esperar a llegar a la escena. No puedo esperar a sentir Paraguay rock and roll. ¿Qué puedes decir sobre tus proyectos de feature? Nuevas canciones vienen. Prometo de volver a Paraguay para un actual show, un real Youngwood show. Va a ser rápido. El año se va a caer. El momento está mental. Estoy muy feliz de estar aquí. ¡Nos canciones, nuevos álbumes vienen! ¿Puedes saludar a tus fans en Paraguay? ¡Sí, sí! ¡Hola! ¡F*** yo te amo! Paraguay es el principio de nuestra historia. No puedo esperar a rockar a la escena. ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ritchi! No quería que se le muestre. ¡Ritchi! ¿Por qué no? Bueno, acá el deseo. Muchísimas gracias a todos ustedes por la compañía hoy en esta fecha tan tan especial. Así que, bueno, por muchos años más. ¡Bien! 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 Bueno, nos reencontramos en una próxima. Obviamente agradezco a Cero Grados por el look de hoy. También a la Condesa por los zapatitos de siempre. Por supuesto también a la óptica José Carron y a Charme que me peina todos los días. Así que muchísimas gracias y gracias a todos ustedes por acompañarme en este día tan especial. ¡Bien!